Bueno, ok. Muchas gracias a la mesa, compañeras y compañeros diputados. En días pasados tuvimos la noticia del fallecimiento de la profesora María Cristina Sangria Aguilar. Lo que seguramente consternó a la mayoría de los presentes, somos la legislatura de la paridad. Quiero decirles que María Cristina es una mujer profundamente incorporada a la historia de Quintana Roo, ligada al destino del territorio federal por voluntad propia, luchadora por los derechos de las y los quintanarruenses, partícipe de las negociaciones y los justos reclamos que impulsaron la conversión del territorio a Estado libre y soberano. Y de ahí en más, su carrera política se vuelve ejemplar. Como su activismo cívico, su liderazgo entre la gente más necesitada del Estado, que siempre la tuvo cerca. Es de señalar que su carrera en el servicio público es una de las más destacadas de toda nuestra historia. Y vale la pena mencionar que es una de las pocas personas que han logrado más de tres o cuatro cargos de elección popular. Lo que también da cuenta del respaldo social del que gozaba y que se ganó con su trabajo, pero sobre todo con su cercanía con el pueblo llano. Así, desde una suplencia al Congreso Federal, inició su trayectoria que la llevaría a este Congreso del Estado, a la Presidencia Municipal de Otompe Blanco, a la Diputación Federal, a la Senaduría, además de los cargos de gabinete que ejerció con una conducta ejemplar y de esas que tanto extrañamos hoy en día. Por esa trayectoria, por su trascendencia en la vida social y política de Quintana Roo, desde los tiempos del territorio federal, quiero pedir a esta legislatura que se organice un homenaje a la profesora María Cristina Sangre Aguilar, reconociendo su trayectoria, su vida, sus méritos y demostrando que el compromiso y la pasión por Quintana Roo y por el servicio público honesto, bien valen la pena que las y los quintanarruenses seamos capaces de reconocer esas cualidades. Honrar la memoria de quienes construyeron las bases del Estado de Quintana Roo es hacer también nuestra parte en la definición del destino del Estado y es también fortalecer la identidad que nos distingue. Muchas gracias compañeras y compañeros.